¡Hola! ¡Señor! ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, diga. ¿Sabes algo de Rafa? Sé que lo llamó hace rato y no contesta. ¿El hijo se iba a salir? Está arriba el señor. Sí, hace un rato me llamó porque tenía un problema con una fuga de agua. Entonces, yo lo ayudé, ¿no? Subí un ratito y quiero comprar unos repuestitos. Justamente vengo de la ferretería. Pero no me contesta ni el celular. Sé que lo llamo a cada rato. Está arriba, me dijo que me iba a esperar. Alguien tenía miedo de que se inunde. Entonces, ¿qué está pasando? Qué raro, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, por favor. Gracias. ¡Señor Rafael! ¡Señor Rafael! ¡Señor Rafa! ¡Rafa! ¡Señor Rafa! ¡Señor Rafa! ¡No! ¡No! ¡Rafa! ¡No! Camilo, ha pasado algo horrible. Estoy en el departamento de Rafa. Necesito tu ayuda. Ven, por favor. ¿Aló, la policía? Gracias. ¿Rafa? Puede ser. Inés, mi amor, ¿qué le pasó a Rafa? Mi amor, ¿qué le pasó? Estuve tocando el timbre un buen rato y no me abría. Entonces entré con el vigilante y le encontramos así, muerto. Tranquilo. Ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo está, comandante? Sí, usted interrogó a mi hermano hace unos meses en una clínica. Un tiroteo. Por supuesto, usted es el abogado. Camilo Valdemar. Sí. Bien ha quitado su entorno, señor Valdemar. ¿Cómo le parece, comandante? Mi novia, Inés Roldán. Buenas tardes. Ella y el vigilante descubrieron el cuerpo. Buenas tardes, señorita. Cuénteme, por favor, qué hacía acá. Bueno, yo la hice subir... Un momento, señor. Primero la señorita. Dígame, ¿qué relación tenía usted con el finado? Yo soy amiga de Rafa y además trabajo con él. Estuve almorzando y luego me fui porque tenía una reunión. cuando me di cuenta que me había olvidado unos bocetos y regresé para recogerlos. Muy bien. ¿Y qué más? Usted estuvo aquí y justo cuando se fue pasó esto, ¿es así? Así es. ¿Y no vio nada? ¿No tiene nada relevante que contarme? No, absolutamente nada. Un momento, comandante. Usted está insinuando que ella le está ocultando información. Señor, por favor. ¿Usted está aquí en calidad de qué? ¿De abogado? Estoy acompañando a mi novia. No creo que necesite abogado, comandante. Usted mismo lo ha dicho. Por favor, deje que ella responda. ¿O prefiere esperar afuera? Está bien. ¿Y usted? ¿Vio salir a la señorita? Sí. ¿Y tampoco vio nada, ni oyó nada extraño? Bueno, lo que pasa es que tuve que salir media hora del edificio. ¿Y por qué? Lo que pasa... ¿No se supone que los porteros no deben abandonar su puesto? Bueno, lo que pasa es que fui a la ferretería a comprar un codo porque se le había malogrado un baño. Y entonces cuando regresé me encontré con la señorita y nos encontramos con esto. Se va media hora. Y en ese lapso muere el señor. Y usted ni enterado. ¿Y el sistema de seguridad? ¿Las cámaras? Están malogradas. Hoy día íbamos a ver el tema con la junta vecinal. Lo que faltaba. Justo el día que muere alguien, las cámaras no funcionan. ¿Y usted cree que lo han matado? No sabemos si el señor se accidentó o si murió por alguna otra causa. Hasta que no termine de examinarlo el forense, no podremos saberlo.